Vídeo de grindeo que sacaremos para esta semana, de hecho nos ha sorprendido porque han sacado unas picks muy interesantes, literalmente, para esta semanita. Aparte, lo vais a ver justamente ahora, pero antes de todo... Si quieres comprar tus monedas, te dejo aquí la página de WatchGaming. Simplemente elegís la plataforma de la que sois, elegís las monedas que necesitéis, aplicáis el método de pago y ponéis mi código de descuento SUPERPAR que os salgan un 17% más baratas. Únete a mi canal de Telegram de traeros gratuitos, lo tienes en el comentario fijao de este vídeo o en la descripción de este propio vídeo. Bueno, pues ahora sí que sí, vais a ver todas y cada una de las cosas que han sacado justamente en este contenido para este grindeo. Víndete a hacer un vídeo que no sea muy largo, porque normalmente me están durando 20, 25, 30 minutos, así que lo hago un poco más corto. Hoy han sacado en contenido esta elección de iconos que ya teníamos anteriormente, pero bueno, la tienen que quitar porque la sacaron antes de tiempo cuando no tocaba. También a la cassette, pero lo más interesante para este vídeo de hoy, ¿vale? La elección de más 84, que son 3 por día, durante 3 días. Y aparte también la elección de más 82, que si no sabéis lo que piden, es como si fuera literalmente una pick de más 80, pero simplemente tienes que meter un oro común más y un único más. Yo creo que está muy bien, elección de más 82, oportunidades de que toquen grandes cosas y que creo que va a ser una oportunidad para recoger muchas, pero que muchas medias. Así que vámonos a la web app. Bueno, antes de todo, también dame un segundito que lo voy a comentar aquí por y durante este vídeo. Estamos grabando esto justamente en directo, así que si me queréis seguir en Twitch o en Kik, lo tendréis en la descripción por si acaso. En este caso, en objetivo, bueno, si me dejan track, aparentemente yo creo que está bugado, no sé si me tendréis ahora. Vale, estaba bugueado. Os digo una cosa, tengo ahora mismo 60 sobres y todo lo he recogido básicamente, que esto puede servir a vosotros también, ya sea para tener más sobres, para tener también, para seguir clienteando y seguir aprovechando todo, pero lo podéis comprobar. Me he hecho a este Tadic, bueno, me quedan dos partidos, me dan un sobre de 81, pero me han dado un 2 más 80, un 2 más 81, un 5 más 75, que al final son 5 jugadores únicos que te sirven para hacer, por ejemplo, esta PIC de 82. También esto, si te tocan 2 a 81, lo puedo utilizar la de 82 también. Luego, partidos diarios. Si te haces todos estos cada día, un 2 más 81, un 2 más 80 y un 2 más 78. Y si lo completas, un 5 más 80. Los repetidos que te toquen también los puedes utilizar para estas PICs. Y seguir haciendo esto prácticamente infinito. Luego después, si te completas lo de los partidos diarios, ya podéis ver que tenéis un tot garantizado, pero también te acompaña, aparte de estas cositas que te dan por ahí, un sobre de estos jugadores únicos, que también creo que dan 12 jugadores, de los cuales 3 son únicos y los demás son comunes. Más comunes que podemos recolectar por ahí, por lo cual, durante estos 3 días más o menos, de grindeo, por así decirlo, que podemos tener, podéis aprovechar para completar todo esto, sobres de 25, sobres también de aquí, que te puede acompañar un poco todo, pero no está mal. Y yo a raíz de eso, de haberme completado también este, por ejemplo, que venían justamente 2 jugadores, esto de aquí, me han dado también un sobre de 2 más 80, 2 81, aparte de la XP que siempre te dan, y otro 5 más 75. Al final, si concretas, si juntas todo, he conseguido prácticamente 40 sobres. Y también con lo de la temporada, que me he completado, estos de las mixtas, las 2 de las mixtas, ambas opciones también, 283, 2 jugadores únicos que tenemos por aquí, de todo, son 6 jugadores más, y aquí igual, otros 6 jugadores más, serían 12, juntando estas dos cosas, pues tendrías prácticamente casi cerca de 20 jugadores. Y ya luego, si concretas con completar texto también, pues tendría cerca de, pues eso, 30 o 40 sobres. Si ya lo tenéis hecho de por sí, pues bueno, una cosa a tener en cuenta, ¿vale? Pero si no lo tenéis hecho, ya os digo que creo que es una opción muy buena para tener un montón de sobres y empezar con este grindeo de esta semana, que es prácticamente de lo más importante en todo esta semana, y la siguiente, 2 de la Liga Francesa, y encima tenemos a Messi. O sea, una locura, de verdad, o sea, mejor no puede ser. Así que cada cosa que obtengáis de los sobres, aprovechadla porque es oro, literalmente. Y aparte, si no lo sabéis, esto es un objetivo que tenéis aparte, que podéis completar también que os van dando sobres. Sobre de 281, también te van dando sobres, por ejemplo, de, bueno, otro 281, y para terminar imagino que será otro sobre, ah, mira, 5 más 75. Pues aquí tendréis para hacer, por ejemplo, más picks. Y con lo repetido, pues aprovecháis para hacer más cositas, que esto lo comentaremos justamente ahora. Pero tenéis un montón de cosas para aprovechar, que si no habéis hecho y necesitáis cosas para recolectar, y habéis quedado un poco secos en ese aspecto, pues podéis haciendo objetivos, quedan un montón de cosas. Y mismamente, cosas a diario, esto de los partidos, ¿vale? Este es un ejemplo de, te juegan los 3 partidos, te dan por aquí 6 jugadores, aparte de completarlo, te dan 5 más, son 11. Y aparte que te dan otro más aquí. Imaginemos que estamos en el 2 y completamos el 3, pues te dan directamente un sobre electo de jugadores únicos, que son 12 jugadores más, por lo cual, todo junto, sería cerca de prácticamente 25 jugadores más. Solo con eso, ¿eh? Solo con hacer los diarios 25 jugadores más. Dentro de lo que cabe, creo, que no está nada, pero que nada vale. Así que, vámonos a la web app, y vais a ver lo que vamos a hacer con el grindeo diario, y aparte con las picks y las mejoras nuevas que han sacado. Que, por cierto, antes de hacer este grindeo, hemos hecho justamente el de antes de las 7, para tenerlo hecho ya, que no lo hicimos ayer, y me han dado muchas 88, 87 y de todo. Y he recolectado y me he rellenado el club a los niveles estratosféricos. Así que, vámonos a la web app. Bueno, y estando por aquí, ¿vale? Seguimos justamente con este vídeo. Muy rápido hemos hecho este cambio. Estábamos viendo que las medias poco a poco estaban subiendo, pero tampoco han dado un resultado tan importante por el bug del icono que no le sacan en el momento que lo tenían que sacar, ¿no? Y en ese aspecto, podemos ver, señores, lo nuevo y lo importante de hoy, ¿vale? Lo que necesitamos prácticamente es oro, plata y bronce, como siempre. Si se repite alguno, lo metéis en bronce o plata premium, que serían estas dos fases para utilizar prácticamente todo lo que te dan. En este caso, para hacer este vídeo un poco más rápido, yo, obviamente, le he hecho transferirles. Pero, como siempre, ¿vale? Hacemos rápidamente esto, que no nos quite mucho tiempo, ¿ok? Esto para adentro, como siempre. De hecho, esto lo hemos hecho antes de las 7, pero lo vamos a hacer ahora por el vídeo, justamente. Y todo para adentro. Pam, pam, pam. Así, sucesivamente. Aprovechamos todo. Importante, quitaros las animaciones, ¿vale? Porque los sobres de plata y bronce no va a tocar nada, ¿vale? Y ya está. O sea, bueno, quitar la animación sí directamente, control, animación, ¿vale? Y en ese aspecto podéis ver que, si le dais aquí a deshabilitar, la tendréis deshabilitada, ¿vale? La tendréis deshabilitada y podréis, pues, lógicamente abrir los sobres sin que tengáis que esperar esa animación, ¿no? Venga. Abrimos todo, todo para adentro. Si no se repite, que ya os digo, se nos va a repetir porque tengo el club prácticamente lleno, hacemos lo mismo de siempre. Duplicado, ejecutamos plantilla y para adentro. Más sobres que recolectamos y ahora vamos con el de plata. Así sucesivamente, señores. Repetido, perfecto. Volvemos a repetir el mismo proceso. Duplicado, ejecutamos plantilla, que simplemente es poniendo ahora, que os lo voy a mostrar, si no lo sabéis, que es muy fácil, lo he explicado en varios vídeos. Y ahí está. Venga, bronce también. Apañamos con esto. No tenemos repetido. Seguimos abriendo. Vamos a ver, otro más. Venga, último sobre de bronce. Concretamos con algún repetido. No es el caso. Vamos ahora por los de plata. Bueno, espérate. Tenemos aquí un sobre transferible, que es cierto que los transferibles, si me toco el repetido, que no ha sido en este caso tampoco, pues lo meto en el transferible y luego lo apaño con lo otro. Venga, esto por aquí no se nos repite nada, a pesar de que estamos rellenando últimamente. ¡Oh! ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Ojito, ojito, ojito! ¿Qué pueden tocar los tots? Ya se sabía de por sí que podían tocar tots en los sobres de plata, tanto los sobres también de oro. Pero bueno, nos ha salido justamente en propio vídeo. Esto ya os digo, de media 89 hacia abajo, podéis aprovechar para meterlos en el intercambio. Si es de 90 hacia arriba, yo aprovecharía, por ejemplo, y ahora que está el icono, lo podéis hacer y aprovecharlo por ahí. O mismamente, también podríamos hacer el hecho de recolectar ahora un par de medias y meter ese tots de 91 con suerte que nos ha tocado en un 18 y 3 y seguir farmeando más y más. Al final esto es una rueda y cositas, 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 ¿eh? Cositas, cositas. Bueno, pues metemos este plata por aquí. Darme un segundito. Vale, ahora responderé que estamos grabando el vídeo. Ahora responde a los que estéis en el directito. Y ya está. Vale, en este caso nos quedan los sobres de plata por aquí abajo. No os olvidéis que seguimos teniendo también esos sobres de platita. Metemos todo esto para adentro. Vamos a gastar también los sobres de plata que nos quedan. En esta vez no nos tocaría ningún repetido. Bien. Y por aquí para adentro. Completamos con todo lo que nos va dando. Vamos a completar otro más. Bueno, si esta es la última, da igual, ¿eh? Si esta es la última, abre los sobres. Mira, no es la última. Perfecto. Venga, pues concretamos también con los últimos sobres de bronce. Vamos para adentro. Todo perfecto. Si se nos repite alguno, los metemos donde hay que meterlo. ¿Vale? En la mejora diaria y fuera. Y en este caso nos quedarían solamente un sobre de plata que sí que nos toca un repetido. Por lo cual, como es la última opción que tenemos, metemos este plata por aquí. Esto por ahí. Y en este caso podéis ver que ya se va quedando un poquito más tieso, ¿no? En ese aspecto. Pero, ya digo, estoy utilizando intransferible. Vale, simplemente 11 jugadores, transferible y fuera. Ahora, metemos para adentro con todo lo que nos ha ido dando y listo. Y aquí abrimos también este sobre de bronce que con todo lo que tenemos sin ningún tipo de problema y ya tenemos todo completado. Esto yo lo abro de por sí y si me tocan repetido lo meto ahí y le dais a enviar jugadores de lista transferible y lo utilizáis en otro... O sea, en las bronces premium o en las platas premium. Esto igual. Nos toca repetido. Y ahí está. Lo metemos en esta y luego lo usamos para que el vídeo no se haga más largo. Ahora, el proceso como siempre. Vamos a abrir los sobres de 11 de oro. ¿Vale? Y en este caso, pues poco a poco vamos a ir rellenando. Si nos tocan estos repetidos de 82. Señores, la pick de 84 es una buena opción. También os digo, está a las 10 de 83. ¿Vale? En lo 21 de media que nos ha tocado. Lo vamos a utilizar ahí. Encima, no necesitamos mucha media harta porque los toques te ayudan. Pero bueno, en este caso podemos decidir o probar suerte que aquí nos dan sobre de bronce que creo que dan 4 jugadores. Creo que son 8 jugadores en total por lo cual tendríamos más opciones ¿no? En ese aspecto de probar suerte que nos toque una media alta. Si nos toque una media alta que de hecho mira, voy a hacer un ejemplo ¿vale? Voy a hacer un ejemplo aunque tendríamos que rellenar todas las plantillas. Esto va a ser un poquillo coñazo pero bueno, no pasa nada. Simplemente meter aquí bueno, lo vamos a dejar ya puesto también de por sí 75 a 78 aunque podríamos utilizar más media ¿vale? pero bueno necesitamos 10 jugadores de oro comunes con todos los que recolectamos pues sin ningún tipo de problema con 75 a 79 aquí vamos a necesitar más porque tengo más únicos un jugador esto por aquí de menor a mayor solo intransferible bueno, también podemos utilizar todo no pasa nada esto por aquí y ya está salimos para atrás para que se recargue y tenemos la plantilla ya completada ¿vale? Ahí lo podéis ver completamos la plantilla de hecho voy a hacer una prueba porque tengo muchos comunes del farm de todos los días que estamos haciendo aquí en directo al final uno se acaba llenando de todo pero bueno ahí está ojito a suscripción ahora seguimos con el vídeo bueno y siguiendo con el vídeo que habéis dado por una suscripción muchas gracias ahí y ahí lo tenemos señores esto fácilmente para que no se hagamos esto copiar esto de aquí espérate por cierto he puesto sin querer he puesto aquí sin querer esto sería de 75 a 79 y ya está ¿vale? ponerla así tal cual y fuera simplemente hay que meter dos únicos y dicho que es lo que pide el SBC voy a probar una simplemente por ver que toca ¿vale? ya he dicho que nos dan dos sobres de bronce que cuánto es lo que es exactamente mire eso ah no 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 son 12 jugadores esto no viene bien para cambiar por platas y platas por oro cuidado con eso cuidado con eso bueno pues tenemos aquí una pita 84 que esto es lo que os digo chavales esto es lo que os digo si tenéis opciones de haceros pita 84 si os suena la flauta y os toca una 88 esto os va a ayudar un montón de verdad es que os va a ayudar un montón cogeis la 88 la cambiáis en intercambio tenéis literalmente más jugadores un sobre de 27 creo que era son 27 jugadores más es que si tenéis suerte de que con todas las cosas que vais recolectando hacéis la pita 84 y os toca una media 89 o una 91 os podéis hacer con la media 91 el día 83 del TOTS que sea y si os toca una media 89 la metéis en intercambio 90 hacia arriba dio 83 89 hacia abajo la metéis en intercambio y tenéis más jugadores para hacer picks y seguir haciendo también elecciones de 84 ok bueno en este caso tenemos elecciones de 82 nos piden dos únicos de los cuales seis son comunes pues hacemos el mismo proceso 75 79 metemos seis jugadores de oro comunes ignorando posición voy a poner de menor a mayor para que se empiece a gastar eso por ahí igual 75 79 dos jugadores tienen que ser oro único de menor a mayor ignorando la posición y aquí lo tenemos oro único perfecto y en este caso yo creo que supone que lo tendríamos que tener ya lo tenemos ahí está perfecto pues mira vamos a completar espérate por cierto vamos a meterlo repetido un segundo porque al final ya digo con todo el farmio que llevamos últimamente yo estoy un poco repleto de todo vale repleto de todo pero bueno metemos esto por ahí también esa 82 la puede utilizar la elección del TOTS para conseguir más sobre ya depende un poco de cada uno pero con este farmio que tenemos ahora puede ser interesante también te digo las elecciones del TOTS a día de hoy siguen siendo un papel bastante fundamental en el tema del grindeo porque os dan dos sobres aquí en total son 18 jugadores más vale ya en consideración de cada uno como veáis conveniente pero este farmio de esta semana creo que no está mal bueno pick de 82 vamos a empezar con una para probar nos dan 84 bueno a ver a una mala lo que podemos hacer directamente o si no tenéis mucho lo metéis en una elección de más 82 y probáis suerte que yo en este caso meterlo en una o sea meterlo en día 83 no hemos recolectado demasiado como para partir de cero pero sí que es cierto que podríamos meterlo aquí vale con la 91 y la 84 hecha y metiendo yo creo que todo 81 yo diría que que lo tenemos prácticamente vale entonces vamos a meter la 84 vamos a meter también la media 91 que nos han dado antes vale por si no lo sabéis antes hemos abierto un suelo de plata y con suerte caso mucha suerte nos ha tocado la media 91 de tots que esta lógicamente pues la vamos a aprovechar para hacer esto a ver espérate vamos a quitar el odero que si no no nos va a aparecer ahí está donde está la media 91 donde está para que sigamos con este videito a ver esta la de artel y esta pues podéis ver que si lo ponemos por aquí nos sumontó la media de hecho tenemos que bajar por lo cual esas únicas 78 se pueden aprovechar hasta por aquí todo lo que veis por ahí pues lo metéis y ya está vale en este caso a ver podría bajar un poco más pero no para hacer más largo el vídeo pues mira 10.83 vale en este caso vosotros para seguir este proceso lo que he dicho antes abrís todos los sobres de 11 de oro os irán dando cosillas por ahí y podéis aprovechar si os toca alguna cosa en las elecciones de 84 pasadla al día 83 que eso os dará para tener mucho más en este caso esto igual vale aquí aunque bueno creo que tampoco es mala opción el hecho de meter esos repetidos que si tenéis mucho porque os va dando sobres de bronce os voy a repetir que esto está muy bien porque esta pic de 84 dan dos sobres de bronce que son 24 jugadores y esos 24 los podéis cambiar por plata y esos plata por oro y hacer una pic de 82 que al final esto es prácticamente infinito vale o sea que dentro de lo que hay también se puede aprovechar yo lo voy a hacer de esta manera porque me están gustando mucho las pic de 84 ya solo por esas 88 que nos han dado que también os digo una cosa ahora mismo tenemos estos repetidos que podríamos hacer mira lo metemos aquí los duplicados metemos los que hace falta que es solamente un único más con los repetidos que nos han dado y tenemos otra pic de 82 vale pic de 82 que abrimos y nos dan una 88 bueno yo creo que hace yo creo que no hace falta más seguir con el vídeo las pic de 82 yo creo que están muy chetadas y las de 84 también o sea al final ambas partes y que pasa con esto pues que tenemos literalmente ya sea con las pic de 84 con lo que hemos ido recolectando y las pic de 82 nos han dado dos sobre de 27 y ya tenemos 54 jugadores esto al final es un proceso prácticamente infinito que podéis aprovechar las pic de 82 creo que están muy chetadas y las de 84 son tres diarias que tenéis que hacer obligatoriamente a pesar de que son 22 jugadores que meten pero ojo si metes 22 jugadores ten en cuenta que con que te toque una 88 ya te ha sido rentable incluso una 87 ¿por qué? porque te dan 19 en el de 87 y te dan 27 en el de 88 si te tocan de 88 ya te ha salido rentable ¿vale? porque te dan 5 jugadores más que puedes aprovechar incluso para meter una pic de 82 abrimos lo de 27 y tenemos mira una media 84 en este aspecto ¿no? media 84 y mira 83 a ver esto ya sí que es cierto que las 83 meterlas en la mejora del todo yo para hacer el vídeo un poco más rápido y que no dure tanto los voy a meter en pide 82 ¿vale? para que no dure tanto en este aspecto aprovechamos prácticamente todo aprovecha todo lo único porque ahora sí que es cierto que piden 2 ¿vale? entonces meter por ahí los comunes ya digo esto mete la elección del todo para que doy más sobre para que doy más sobre pero yo lo voy a hacer más rapidito tenemos esos dos únicos metemos los comunes y fuera y tenemos dos pismas ya como toco otra media alto esto va a ser una locura señores oh madre mía pero es que encima me ha dado 86 repetía que en el caso que no tocara 86 ya tuviéramos otro sobre de 11 jugadores 86 ¿y qué le sigue? bueno esta vez 83 no ha sido muy muy fuerte pero bueno no está mal y ahora nos tocaría abrir el sobre de 83 que hemos conseguido de 83 que espérate vamos a ponerle la armación que de hecho es para el vídeo ah no no es para el vídeo no es para el vídeo aparentemente creo que es ah no claro le he dado a la N y le he dado a la M por lo cual ha seguido el vídeo directamente vale pues entonces en ese caso sobre de 83 señores vamos a ver si suena la flauta oh touch pero bueno ah el mismo que lo han dado en el sobre de plata pero bueno no está mal porque nos han dado una 86 repetida vale 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 no está mal y ya os digo varias 83 que nos puede servir para hacer otro más y listo también te digo esa 86 ahora la cambias aquí pam la cambias aquí y de hecho tienes un sobre con 11 jugadores más que puedo hacer con esto super que me han dado todo esto repetido bueno eso lo puedes utilizar como he dicho antes vale directamente te haces una lección del tau de media 83 o de plantilla 83 y fuera que tienes para hacerte otro de 83 para adentro o sea para adentro no te lo pienses porque al final esto las oportunidades están ahí vale o sea las oportunidades están ahí y te puede tocar más cosas incluso rellenarte de más media entonces en este caso volvemos a repetir nuevos procesos vamos a coger una media un if un if porque tengo mucho tot la verdad que que tengo también pero prefiero gastar if prefiero gastar if a ver voy a poner uno de 88 mismamente tenemos ahí esto tenemos que bajar un poquito ya digo esas 78 también se utilizan en esto para no gastar tanto y mira 82 por 83 no podemos cambiar porque son las repetidas así que quitamos esta de aquí y yo creo que no podemos bajar más y con esto cerramos el vídeo que si no se va a hacer muy largo tenemos otro sobre de 83 con todo lo repetido abrimos el de 83 no creo que toquete otra vez vale es normal pero bueno esta vez ha sido un poco más flojete media 86 esta ha sido un poco más flojete pero bueno lo que he dicho lo repetidos para adentro podéis hacer meter la 86 que esto es lo que he dicho antes otra 86 que no acaba en edad metemos la 86 por aquí tenemos otro sobre con 11 jugadores más y como he dicho esto es una rueda que al final no para vale tenemos ya directamente otros 22 jugadores más todo lo que voy a ir recolectando más los sobre de 11 horas que es que ni ha abierto todavía vale entonces bueno pues simplemente vamos a terminar por si acaso con el vídeo con esos repetidos que nos han dado también de de espérate tenemos que reiniciar pero que ya digo esto al final es una bola prácticamente infinita que podéis utilizar vosotros y que podéis aprovechar mismamente para sacar media y aprovechar este grindeo que ya os digo con los todos de la liga francesa creo que es el mejor sin ninguna duda y con los de la liga española igual que eso para terminar el vídeo vale pues sin más voy a meter todos estos jugadores que me han dado repetido vale voy a coger también un toad para que sea muy rápido a ver si con suerte me toca algo y lo dejamos en el vídeo también metido y con esto terminaremos por aquí vale pero para que veáis que es una rueda prácticamente infinita que si podéis aprovechar todo lo que os dan ir indagando un poco lo que hemos hecho durante todo el vídeo ya os digo que va a ser súper rentable y capaz que os toque muchas a ver yo he tenido mucha suerte también porque me ha tocado un toad en un sobre de plata que pocas veces suele pasar pero bueno es una opción unas probabilidades y unas cosas que pueden suceder también en este caso metemos todos los repetidos con un if también que tenemos por ahí lo usamos último de 83 vale con todos los repetidos que al final esto es prácticamente finito os repito tengo literalmente dos sobres de bronce que podríamos haber utilizado y haber hecho más pero son 24 jugadores no 22 que he dicho antes 22 24 esto lo cambiáis por plata por oro haceis pit de 82 te toca media la mete en intercambio esa carta repetida la mete las de 84 las 84 dan sobres de bronce y así sucesivamente cambias por plata por oro y así todo el rato es que es una locura venga por último sobre de 83 tenemos una media 89 bueno pues esto ya yo acabo el vídeo porque si no practica no ves que locura que es esto que es esto pero bueno señores de verdad si tenéis opción mete las media 83 y 84 en los de 83 porque me ha tocado media 89 88 88 os digo son 51 jugadores 27 27 son en total 51 más 54 si mi cálculo no va mal creo que son 106 106 o 105 no sé no me da ya mucho para pensar pero son un montón de jugadores de verdad esto da para hacer directamente las 2 de 84 por ejemplo para mí o sea las 2 de 84 las 2 pit de 84 y también las 2 o sea bueno y un par de pit de 82 así que nada para que veáis que esto es muy rentable y que estáis riendo encima con esta semana con los jugadores que tenemos ahí presentes no debéis desaprovechar ni mucho menos ahora entonces en este caso esta 2 de 82 la metéis directamente en la en los intercambios y esta 2 de 84 en elecciones del TOW os dan más jugadores y lo demás que os vaya tocando de oro común y único lo utilicéis para la 82 de verdad que creo que este vídeo ha quedado muy bien ha tocado muchas cosas y podrías seguir podrías tirar los 40 minutos si quiero pero es cierto que si no el vídeo va a tardar mucho en subirse y tampoco es plan así que nada dejarse un buen like suscribirse al canal la mejor semana sin ninguna duda para el grindeo con esas pit de 84 con esas pit de 82 con los sobres también del TOW que nos van dando por ahí y con el farm o diario creo que es de las mejores semanas así que dejarse un buen like suscribirse al canal y nos vemos en la próxima y en próximos vídeos